¿Qué es la teología de la Tierra? 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 La ciencia de las relaciones divinas. Esa es la teología de la Tierra. Y divino cada pueblo lo entiende a su manera. Hay pueblos como los taoístas o los confucianos que entienden lo divino como un estado de conciencia. Y otros pueblos como los cristianos o los musulmanes que entienden lo divino como seres, como entidades divinas. Y otros pueblos incluso lo entienden de otras maneras. Por ejemplo, si le llamamos divino a Platón no porque el hombre escribiera mucho sobre la religión, sino porque es elevado, es refinado. Entonces es un uso que nosotros hacemos de la gestión. Las relaciones divinas entonces son aquella forma de organizar los elementos a nuestro alcance para divinizar la vida, para elevar la vida. Bueno, en ese sentido vamos a usar la palabra, este, todo bien. Anahuas es una de las, digamos que seis culturas madres de la Tierra. A ver, ¿quién me menciona otras culturas madres? La Tierra. La Tierra. China. China es una cultura madres. La Indú también, ¿no? Ah, la Indú, sí. Sí, la Indú. A ver, más, más. Egipto. Egipto. Claro. Inca. Inca. África. 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 África, África es un continente. Bueno, lo contenido ahí. Lo contenido ahí. En África hay un montón de culturas diferentes. A ver. Sí. Sí. Este, lo que te quería comentar, que propiamente, bueno, las culturas del sur, pero milenaria, parece ser, este, Caral. Sí. Andina. Inca. La cultura andina. Inca es un nombre con el que hacemos divulgación de las culturas de Tahuantinsuí, de todas las que hubo en la zona andina. Igual que Anáhuatl, incluye todas las culturas de Mesoamérica. En África, pues, hubo grandes culturas también. Y, de hecho, la depresión es un poco impropia. No se trata de cultura madre, sino de civilizaciones madres. Porque culturas ha habido desde Paleolítico en todas partes. Y puede que antes ya hubiera en África. Entonces, se organizan los elementos, hace cultura. Pero de ahí, al dar el salto a la civilización, hay una distancia. ¿Los ciertas se pueden...? No, no eran civilización. No llegaron a ese... ¿Cuál es la distancia o la diferencia entre cultura y civilización? ¿El asentamiento en ciudad? Eso es una manifestación. Hay otras. Vamos a abstraer todo eso. Cultura, civilización. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la evolución de la civilización? Toda cultura tiene... Toda civilización tiene una cultura de tracción, o varias. Pero no toda cultura tiene civilización, o alcanza el rango de civilización. Entonces, ¿es el tiempo que prevalece? Exacto. La estructura social que define... La cultura es el contenido de la civilización, la organización. Ah, ok. La forma de organización del contenido. Así que puede haber mucho contenido sin organización. También puede darse lo contrario. Puede haber exceso de organización, y entonces el contenido empieza a caer. Y ha habido grandes civilizaciones en la historia que empiezan a decaer culturalmente. Y termina en tiquiéndose. Porque no tiene... El pulmón de la civilización es la cultura. Si tú no tienes cosas que organizar, entonces la organización es una abstracción que le cae arriba a los ciudadanos y lo sienten como una imposición. Luego, la organización, forma de civilización, debe estar a servicio de una cultura o del reabastecimiento de la cultura. O de varias culturas. También puede haber civilizaciones integradas por varias culturas. Como la romana. ¿Alguna cuestión a ver? Por ejemplo, los pueblos africanos tienen una elevada cultura. Si. Sin embargo, en los países como Estados Unidos, ¿cuál tiene una cultura y tiene una civilización? Si. En Estados Unidos prácticamente ya no hay cultura. Prácticamente lo que queda son residuos de una cultura. Y la civilización es enorme. Y la gente ya empieza a sofocarse. Digo, bueno, ¿para qué tanto rollo? ¿Cuál es el destino de la vida? ¿Qué voy a hacer? Este... Y por otro lado, como tú dices ahí, digamos en Australia. Australia es un caso típico de un continente entero que produjo miles y miles de años de cultura. Además, una cultura muy avanzada. Y no dio el paso a la civilización porque no lo necesitaban. La civilización solo es si se necesita. Y es una cuestión de supervivencia. Y la civilización ha surgido donde se dan ciertas condiciones materiales. Porque si vas a organizar, tú necesitas excedentes de producción. ¿No? Si no, ¿por qué pagas? Necesitas excedentes. Y ese excedente... Las civilizaciones siempre tienen la forma de un cereal. Las civilizaciones tienen un cereal detrás. El maíz hizo la civilización en América. Y cuando surge el maíz, entonces está surgiendo la civilización. Por eso, el proceso de civilización en Anagua y en el Tahuatizuyo, ya no es de 2, 3, 4 mil años. Hay que seguirlo alejando. Ahora el maíz ya tiene 9.500 años de antigüedad. Y ya entonces se dio el paso a la acumulación de excedentes. Por lo tanto, el pago de salarios a clases especializadas. Cuando tú estás pagando... Cuando tú estás manteniendo una clase que en vez de ir al campo, se dedica a hacer códices, o a construir pirámides, o a cualquier cosa que no sea producir alimento. Hombre, ya estás dando el paso a la civilización. Porque eso te va a obligar a organizarte. ¿Sí? Una duda, por favor, en el país. Tú hablas de 9.000 años. O más, no 10.000 años. Ahora, yo pregunto, ¿que se consideró como tal o que se domesticó? No, no. Ya ha domesticado. O sea, ¿cuándo se va a necesitar quizás del doble del tiempo? Desde que se empezó a consumir, pues... No. Hace unos 13.000 años ocurrió un fenómeno dramático. Se acabó la Casa Mayor. Sobre todo en América. Y usted dice que fue porque cayó los restos de un asteroide, un cometador. Bueno, el caso es que se acabó la Casa Mayor, subió al océano, se quedó aislado a América de Asia, se creó un microclima muy especial en América. Si el ser humano no da paso al cultivo, se muere de América. Fue así de sencillo. Fue una cuestión muy vital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y, por supuesto, el cultivo surgió en las zonas más apropiadas del Tahuantizuyo, de Sudamérica, y de aquí de México. Y, entonces, en esa zona surgió la Silvestre Azul. Luego, no hay que darle un demasiado rollo místico. Después que surge el maíz, entonces se le empieza a añadir capas de lecturas místicas. Pero, primeramente, es que hacía falta. Y, según me estaba diciendo el profesor Dueña, parece que el paso del maíz silvestre, que todavía no se sabe cuál es, al maíz cultivado fue en dos o tres siglos. Fue así. Se decía que el maíz surgió al mismo tiempo que otros cereales del viejo mundo, pero ahora parece que se surgió como mil años antes. Se está diciendo, en la antropología, que el maíz fue el primer cultivo sistemático de segundo. ¿Por eso es más antiguo? Es más antiguo y por eso es más especializado. Por eso el maíz, a diferencia de los demás cereales, es el único cereal que no se mantiene por sí mismo en la naturaleza. No es un producto natural, obviamente. El maíz no se reproduce solo. Hay que sembrar. Y, si no lo sirvas, de alguna manera, se pudra dentro del maíz. ¿Ves? Es decir que, si nosotros no existiéramos, no habría maíz. Por eso el maíz se hizo símbolo de la existencia humana. Es interesante, Roberto, el cambio de silvestre a doméstico. ¿Cómo se dio el maíz? Sí. Me estaba diciendo Dueña que probablemente hicieron experimentos con sales de cobre. Y que esa es una de las maneras de explicar por qué ocurrió tan rápido. El vaso de una mata que era una cosita así. Que no tenía casi ni granitos. A una mazorca. Y, sobre todo, ¿cómo se ejecutaban? ¿Cómo se reproducían? Está claro. Al principio había personas especializadas en hacer experimentos con variedades de maíz. Así de sencillo. Hicieron experimentos hasta que llegaron con un banco de semillas y empezaron a propagarles. Probablemente se convirtió en algo como un visionado. Había gente que iba de un lugar a otro llevando semillas y demás. Es decir, estamos pensando en los antiguos como si fueran gente medio tonta que por azar sabían las cosas. Pero no es así. Si te aprieta el hambre, te pones inventivo. Y cuando se acabó la casa mayor en América, había una gran cultura que se llamaba la cultura de Clovis que se extinguió. ¿Alguien hoy recuerda la cultura de Clovis? Hay alguien que diga, no, es que mis abuelos eran... Se acabó enteramente. Esas solo quedan por sus artefactos. Después viene un periodo de unos mil años en que casi no hay gente. Tú notas que hubo un problema. Y luego viene otra capa cultural muy diferente a la Clovis. Ya no usaban esas armas grandes para cazar elefantes y eso, ya no vienen elefantes. Entonces, bueno, hay una base material en lo que ha pasado. Pero eso no significa que no haya también un componente espiritual. ¿Ves? Porque hay una retroalimentación. Si hay excedentes en lo material, tú puedes cultivar tu espíritu. Y a su vez, el espíritu te impone un mayor cultivo material. Y eso entró en un derrotero que se llama Torte Cayot. Torte Cayot, si bien aquí lo estamos traduciendo como cultura, en realidad un término más apropiado sería civilización. Un grado de civilización. Torte Cayot. Es decir, un grado de organización de la cultura. Fíjense que en estas lecciones les comenté que íbamos a usar la ortografía fonética para pronunciar sin duda el náhuatl clásico. Recuerden que el náhuatl no pronuncia la Z ni nada de eso. El náhuatl no lleva H porque la H no suena para empezar. Entonces, no hay que hartar una lengua, y menos si es una lengua con problemas como una lengua indoamericana, a los caprichos de la ortografía de otra lengua. Simplemente no hay por qué hacerlo. ¿Ves? Es como decir, yo soy chino, así que ahora en el náhuatl lo voy a escribir con caracteres. No, 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 no. No, no, no. Espérate. Hay que analizar las cosas. Si el carácter me ayuda a pronunciar lo que bueno, pero si no me ayuda, entonces no. No es que... Me gusta la H. No, no, no. ¿Cómo se pronuncia la lengua? Eso es todo, sí. Sí. Mira, hoy tuve por cierto una duda y creo que recorre. Sí. Porque uno de mis muchachos, de los vendedores, me pregunta, ¿cómo se escribe correctamente en el Zahuatlón Coyotl y cómo se escribe de hasta ahí llegando? Ah, la pregunta está mal elaborada. Hasta ahí llegando. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? La primera. ¿Cómo se pronuncia correctamente en el Zahuatlón? ¿Ven? ¿Cómo se pronuncia correctamente? Eso es lo que a ti te interesa. Una vez que sepa pronunciarlo correctamente, puedes escribirlo como te dé la gana. ¿Ven? Como a ti te dé la gana. Y es correcto porque sabe cómo pronunciarlo, entonces hace la conversión mental. Por ejemplo, tú ves una H. Le voy a poner un ejemplo. Ves una H en la palabra hosteca. ¿La pronuncia o no? ¿Ponuncias esa H o no? ¿Cómo es ese H? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. En cambio, ves una H en la palabra huir. Si lo posh. ¿Ponuncias esta H o no? No. ¿Por qué la ambigüedad? Bien. Eso es lo que hay que evitar en las lenguas indoamericanas. Los caprichos del español. En español lo manejamos porque en español tenemos una serie de convenciones en la cabeza ya no las sabemos de memoria. Pero si se trata de una lengua que no la sabemos bien. O una lengua que está sometida. Que tiene un problema. Entonces hay que ser cuidadoso. De manera que lo mejor con la escritura de Anáhuac como dice la C. Escribir la fonética. Pero para escribir la fonética hay que saber cómo se pronuncia. Sí. Fíjate que es algo muy curioso. Por ejemplo, ahorita que escribiste un xilopostri. Casi todas las palabras que llevan H en el español al inicio que no se pronuncian es porque vienen del VH de... Este, no sé... Fisteria. Fisteria. En forma antigua. Sí. Algunas sí. Y otras son puros caprichos. Por ejemplo, la raíz ovo de huevo es sin H. El huevo es con H. Este... Y eso fue... De hecho, Lebrija lo explicó por qué lo hizo así. Ah... Para redondear la palabra. Esa es como no había leído. Es... 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 Ya después nos adaptamos. No pasa nada. ¿Cómo se escribe? ¿Ah? Yo no sé cómo se... ¿Nesahuacoyot? No sé. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia así. Ne... Sa... Juan... Co... Yota. ¿Quién me dice qué raíces hay ahí? Ne... 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 Es un prefijo. Nuestro... Ne... Estos son sufijos y estos también. Y quiere decir Coyote en bienes. O Coyote que ayuna... Permanentemente. Consistentemente. Eso es lo que significa Ne. Ne... Este... Les voy a poner otra palabra. Por ejemplo... Coyote en bienes. O Coyote en bienes. O Coyote que ayuna... Y... A ver qué me dice. Traten de agarrar. La raíz. O... Eso es suficio. Ok, ok. Ok. Yo le diga. Ok... Ok. Ok... Ok... Ok.. Ok... Ok... De hecho, la pronunciación real es esta. Ok... para escribirlo de manera caprichosa la pronunciación corriente es ochuía esta palabra no tiene, no pronuncia CH se forma de la raíz o-tli, tri se pierde más la terminación verbal, huía que quiere decir que está sufriendo los efectos de la bebida así de simple, les pongo esto como ejemplo de lo importante que hay que escribir fonéticamente si no escriben fonéticamente pueden llegar a pronunciar muy mal pueden inventar que hay un sonido que no existe en la palabra real recuerden que lo real no lejos su pronunciación la escritura no me te regalas pero ahí en esa palabra que habías apuntado huía, se podría tomar dos raíces huía o ni hui de como de ahí solo hay una raíz o la raíz o de o-tli más el sufijo verbal huía y es la el monchis, la resaca después de beber o huía pues bien entonces vamos a exceptuar de la escritura fonética dos tipos de palabras los aztequismos porque tienen una los aztequismos ya entraron al español no se puede decir que esta palabra o esta sean de origen sean nahuas son palabras españolas aunque de origen nahuas ¿no será al revés que el español entró a los aztequismos? ¿cómo? al revés aztequismo es una palabra de origen nahuas que se usa en español hispanismo es una palabra o castellanismo es una palabra en español que se incorpora al nahuas ¿ves? por ejemplo cuando usted suma un apellido de España pero se incorpora a nahuas y sustituye el nombre que había en nahuas o por navarra entonces ya se usan en nahuas las lenguas ganan palabras y crecen son apellidos si en este caso pero por ejemplo la palabra nahuas la misma palabra nahuas es una palabra de español bien no hay que pensar que es únicamente una palabra de nahuas puesto que el español tiene un nombre para asignar a la lengua nahuas bien de hecho el nahuas no se llama nahuas para empezar bien es decir hay que distinguir una por ejemplo el español es un 75% latín y un 20% ¿qué más? griego árabe árabe eso no quiere decir que hay que sacar las palabras de origen árabe de español porque no almohada es una palabra tan española como cualquier otra aunque tenga un origen en otras palabras las lenguas incorporan crecen incorporan vocabulario de otras lenguas y con eso crecen y evolucionan y está bien que lo hagan porque el día que no lo hacen se extingue si una lengua no no se mueve no ventila se extingue luego para evitar problemas voy a usar las palabras en español aunque de origen nahuas y en este caso escribir en mexica y no mexica ¿ves? pero si voy a escribir dentro de un contexto nahuas es decir en una frase nahuas entonces si voy a escribir la palabra nahuas ¿bien? vamos a distinguir el aztequismo de la palabra nahuas en su autografía la siguiente la siguiente por favor son aztequismos con excepción porque si es aztequismo riguroso llevan un acento clavado y ahí si ya yo de plan no quiero yo no quiero ponerle acento a esa palabra pero bueno fíjense que las fuentes esto es muy importante vamos a distinguir cuatro tipos de fuentes las primarias que son las de origen prehispánico voy a usar la palabra prehispánico no pre-cuautérico ¿por qué? porque el fenómeno que realmente marcó la historia en esa época no fue el nacimiento de Cuauhtémoc fue la llegada de los españoles ese fue el fenómeno dramático vamos a ser honestos a Cuauhtémoc le dijeron tú así lo designaron en cambio a los españoles llegaron y quemaron frente a lo que hicieron los españoles lo que hizo Cuauhtémoc fue nada entonces vamos a usar el fenómeno dramático porque vamos a recordar que estamos en un problema hay un México prehispánico y un México posthispánico por no decir colonial que se mantiene entonces los documentos que se elaboraron antes de los españoles son fuentes primarias no me gusta decirles puras pero podría empezar en fuentes puras es decir fuentes que se generan el pensamiento mesoamericano tal cual era hay un problema con las fuentes primarias si un escriba o un pintor si el que estaba haciendo el paso se equivocó es una equivocación primaria ¿bien? y en 10.000 años de creación de productos culturales claro que tiene que haber muchas equivocaciones algún día te las vas a encontrar ahí luego no porque sea primaria una fuente tiene que ir con los ojos cerrados pero sin duda si las fuentes primarias tienen muchas más posibilidades de encontrar la verdad ¿ves? así que no es absoluto pero vamos a poner que hay más del 99% de posibilidades en cambio fuentes secundarias fueron los testimonios que dieron personas que ya estaban crecidos cuando llegaron los españoles que ya tenían uso de razón por lo tanto sabían cómo eran las cosas pero fueron probablemente a la fuerza convertidos al catolicismo y eso les hizo adquirir primero un sentido de dobleza porque en esa época ¿sabes qué? la colonia era como la del G2 o como la KGB la ¿cómo se llama? la Inquisición estaba velando y la gente aprendía a hablar con un doble lenguaje y eso afectaba sobre todo a los nativos y sobre todo a los que ya eran adultos cuando llegaron a los españoles porque siempre se sospechaba que su conversión era falsa y les tenían el ojo encima entonces ellos aprendieron a decir las cosas a mitad tienes que tomar su testimonio con mucho cuidado por ejemplo si ve que de pronto empiezan a echarle loas al papa y al rey de España y demás sospecha que probablemente es un hipócrita que está haciendo eso para buscarse un hipócrita pero por otro lado esas personas fueron testigos oculares del pasado luego si te dan una explicación sobre algo y esa coincide con una fuente primaria puedes darle como un hecho las fuentes terciarias son los europeos que fueron testigos del funcionamiento del pasado aunque sea por unos pocos años puede que no lo hayan entendido pero lo vieron así que si un cronista como no sé Sahagún Durán y demás te dicen esto es así puede que se equivoque pero es más probable que me esté equivocando yo que no lo he visto porque ya lo vieron ¿ves? las fuentes terciarias tienen un problema los cronistas estaban fuertemente influidos por el catolicismo y estaban mal condicionados hacia la cultura mesoamericana es decir no les gustaba había temas que no les gustaban tenían una cierta fascinación les voy a decir pongo un ejemplo de Sahagún un hombre que dedicó prácticamente la totalidad de su vida de adulto para escribir y volver a escribir y volver a escribir cada vez que desaparecía un documento lo dormía a hacer documentos de miles de páginas para explicar cómo eran las cosas en el pasado estaba fascinado pero al mismo tiempo tenía miedo él creía literalmente que hay un gigante invisible allá arriba y creía en un demonio un diablo que lo estaba mirando y pensaba que te escatripó que era el demonio él no dijo estos dioses son falsos son verdaderos lo que pasa es que son malos como ellos así mismo lo escribieron dice si te escatripó que no es el dios y lo adoran como dios entonces el único que queda es el diablo te escatripó que es el nombre del diablo para un antropólogo moderno bueno eran dioses de los antiguos eran posteriores pero para un español de esa época es realidad de cada día y entonces eso le daba a sus escritos una impresión tremenda tú ves el dramatismo de esa persona que está luchando contra su miedo pero al mismo tiempo para expresar algo y porque le da pena que se muera una civilización ese acotrimiento en ese caso toda la crónica de Blanca por ejemplo la crónica de Sahagún ¿cuál consideras que debería tener más veracidad? todas son reales desde el momento que existen ahora ¿cuán auténtica o cuán confiable es su información? hay porciones más confiables que otras yo diría que todas estas fuentes terciarias caen hay una sumatoria y la parte por la mitad tienes que estudiar incluso el cronista más confiable tiene que estudiar porque se puede puede estarse equivocando puede estar confundiendo cambiando los datos comiéndose parte de la realidad porque no es lo que quiere decir ¿verdad? son hiposos para eso existe afortunadamente acabado método antropológico el método antropológico es ciencia es decir si te dan un montón de datos ahí que parecen amor y tú le metes método termina sacando la verdad el principio antropológico lo define en Orozo cuando dice si el ser humano lo cifró el ser humano lo descifra es asunto de meterle cabeza estas fuentes terciarias explican las fuentes secundarias que a su vez son la piedra roseta o lo que nos permite descifrar las fuentes primarias sin la primera documentación que surgió en el siglo XVI en esa documentación que generalmente estaba hecha en lenguas nativas con letras latinas sin esa documentación no sabrían ni cómo se pronuncia el primer signo de la ventana así hay que ser honestos en ese caso la aculturación de la colonia fue brutal a los 50 años todo el mundo era católico o casi todo el mundo por lo menos en la zona central y a los 100 años ya la gente no quería saber de nada del pasado porque además saberlo era peligroso en este momento te vas a buscar a comunidades que se han mantenido bien aisladas información calendárica y te sacan un calendario católico del siglo XVII y esa es su tradición esa es la realidad sin esa fuente secundaria y terciaria simplemente no sabrían tres cuartas partes de lo que ellos saben las fuentes orales tienen la característica que viene desde el más remoto pasado la oralidad fue anterior a la escritura así que las fuentes orales no son propiamente anahuasca son anteriores a anahuasca desde hace 50 o 100 mil años desde que el hombre sabe hablar el ser humano ya hay fuentes orales todos tienen un mismo linaje y una misma continuidad hoy nosotros tenemos expresiones cotidianas usamos símbolos cotidianamente que se elaboraron hace 50 mil años recordamos héroes por ejemplo como Ulises Sansón Rama y son héroes del paleolítico del paleolítico así usamos por ejemplo tú eres géminis bueno el síndrome del gemelo aparece en las cuevas desde que el humano todavía no era ni sámites en otras palabras la tradición oral es muy antigua pero tiene un problema ¿cuál es ese problema? la distorsión distorsión ese problema se llama el teléfono de compuesto ¿ves? y es que si yo te soplo a ti una palabra al oído y tú se la dices acá cuando llega a ti es otra palabra se llama el fenómeno de las generaciones de las copias que nace un bebé para mí ya llegó muerto puede ser otra cosa tan diferente nada más en 10 personas en 10 personas si la frase es medio complicada en 5 personas ya se distorsiona mientras más compleja la información más rápido el fenómeno de la distorsión oral y esto afecta a toda comunicación oral incluyendo las tradiciones por eso las tradiciones orales en lugar de transmitir frases concretas prefieren transmitir mitos historias por ejemplo el cuento de Blancanieves es el mismo de hace 4 siglos pero no ha habido 2 que lo pueden ver igual sabemos el argumento y lo podemos contar de nuestra manera porque el argumento se conserva pero si en vez de ser Blancanieves ocurre una fórmula para ajustar la duración del año terrestre con una precisión de 4 decimales eso es diferente la transmisión oral entonces tiene también sus límites transmite información que puede entender un niño pero ya no más elaborada la transmisión oral no va a encontrar datos técnicos porque simplemente no existe les pongo un ejemplo de algo que yo vi había una persona que a nombre de la transmisión oral estaba dando una explicación calendaria me tomé el cuidado de verificar las frases que había dicho que le había dicho su abuelo y la sacó de una página de internet no, pero mi abuelo me dijo y el número tal me dijo te doy un número con 4 decimales y se lo dijo el abuelo y estaba en internet entonces ¿qué pasa? no se trata de mistificar no es que esta persona sea consciente de que está mistificada se trata de que si a mí me dan un chisme y yo te lo transmito yo cambio las cosas pero eso es auténtico no lo hago para engañarte incorporo y también le quito un pedacito eso es involuntario es involuntario es un fenómeno psicológico y pasa una y otra vez después de dos o tres siglos de transmisión oral es necesario volver al papel hay dos tipos de culturas en la tierra las que dieron el paso a los libros a la tinta a la escritura y las que no dieron el paso Anáhuac fue de las culturas literarias de la tierra reducir Anáhuac a la pluralidad es hacerle huevo a lo que decían los españoles de los siglos 17-18 fue una consigna del Estado Español minimizar los alcances de la cultura mesoamericana entonces incluso hubo una serie de órdenes reales que dijeron si ven una cosa elevada en esta cultura no la mencioné con el tiempo se empezó a decir no sellos ni escritura tenían entonces no importa que tuvieran los códices de ahí no importa que vean había bibliotecas enteras no importa que donde quiera vean registros gráficos o letras o escrituras seguimos pensando que Anáhuac transmisión oral eso hay que cortar cortar Anáhuac a la transmisión literaria como cualquier civilización de la tierra no solo eso Anáhuac tenía libro sagrado para dar el salto a un libro sagrado esa civilización tiene que estar muy consciente de sí ¿cómo se llamaba el libro sagrado? Teamostril ¿ves? es decir no estamos hablando de una cultura primitiva eso no significa que la transmisión oral no tenga valor de hecho tiene muchos valores les pongo un ejemplo del lado valioso de la transmisión oral una vez en Amatlande que sacó le pregunté a un viejito este viejito estaba inválido se llamaba don Felipe cuando usted nació no le hablaron de algún sistema de entrenamiento corporal y él no entendió la pregunta ¿cómo? no a mí nunca le hablaron de eso le dije no 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 con esa palabra seguro no le dijeron tiene que sentarse así y caminar así y se iluminó el viejo y me dijo claro moyectilia se le había olvidado se le había olvidado el concepto me hacía 60 años no mencionaba eso moyectilia me dijo moyectilia y el viejo que estaba todo inválido trató de estirarse porque se ve que estaba en su subconsciente la palabra ¿sabe cuántas veces de niño le dijeron una y otra vez? un código si yo le hago la pregunta en occidental en español entiende el código pero con en cuanto moyectilia después empecé a buscar los informantes y resulta que Samun recoge también el concepto como un sistema de prácticas prehispánicas ahora bien si este señor no me da la información yo no hubiera reconocido el concepto de Samun ¿cómo se puede traducir moyectilia? nuestra forma correcta de hacer las cosas moyectilia es moyectilia y me sorprende muchísimo eso porque estamos hablando de 450 años impresionante dame una palabra en la voz clásica bien dicha este si dime el team para la monitorea entre los chinos sería Kung Fu ni idea porque dice que eso significa trabajo de calidad trabajo de hacer fuerza Kung Fu Panda lo que me hago en el diccionario de Samun que los antropólogos desechan estaba en eso que los dejan de lado en el diccionario de Samun se recoge la palabra y dice más o menos de que se trata el asunto con el lenguaje pero de una manera tan distorsionada porque ese diccionario es un dolor de cabeza que si el señor este no tiene el mensaje oral vivo uno no lo habría entendido por eso es que debe haber una cantidad de información tremenda en los campos si van a buscar tradición oral yo les sugiero campos aldeas pueblos no la tradición oral urbana porque esa bueno me voy a hablar en la casa antes de que vea mamá aquí había una chica que era sacapuase si se habla en agua que se dice si y cuando esterosite yo platicábamos con ella no nos entendía y si es que eso no se dice así y empezaba ella pues ella habla vivo ella habla una lengua ella habla más igual más igual usted le estaba hablando entrepilatoles chapuz chapurreo está comiéndose la mitad de las palabras no lo entiendo entonces oye tiene que tener en cuenta que una cosa es la lengua curta que quedó en cuatro libros y otra cosa es el habla popular es muy diferente imagínate que tú te leas ahora un texto latín del siglo octavo vas a entender algunas cosas pero la mayoría no bueno oye este por último las fuentes con frecuencia son fragmentarias o están distorsionadas por eso necesito tres cosas primero interpretarlas resolver las contradicciones sufrir las omisiones y distinguir los hechos de las especulaciones estas tres cosas son los siguientes si tú te encuentras datos contradictorios tienes que resolver no se trata de este dato no me cabe en mi modelo y lo desecho les pongo un ejemplo encuentro hay se han conservado 50 correlaciones no me coinciden con mi modelo calendario entonces digo que no funciona que están mal hechas no eso no se vale tú estás obligado como investigador a resolver la contradicción porque puede haber una explicación para eso si si haces lo imposible por resolver la contradicción y sigue habiendo contradicción lo que queda es decir yo no soy capaz de resolver la contradicción nunca decir los antiguos se equivocaron la razón la tengo yo esto lo digo respecto a la idea del calendario que circula por ahí una correlación es la correcta la caída es demócrita todo lo demás está equivocado no es cierto no es cierto lo equivocado es la interpretación moderna del calendario en este caso por ejemplo en una próxima manejo de objeciones está perfectamente considerado que hay que ser que no lo sé puede investigar y se vale y se vale y se vale a decir sabe que no me dio la cabeza no tengo tiempo pero lo que no se vale a decir los antiguos se equivocaban yo tengo la razón eso no se vale y eso con demasiada frecuencia lo estamos viendo por ejemplo ahora nos dice Mauricio nos comenta de un antropólogo no quiero decir su nombre que habla de que había 70-72 calendarios en México hombre señor lo que usted tiene es una incapacidad mayúscula para entender los datos así de sencillo usted tiene 72 calendarios en la cabeza no quiere decir que hubiera 72 calendarios en antropólogos pues bien lo siguiente es suplir las omisiones esto se hace con una técnica que se llama ¿conocen? ¿le dieron antropología estructural? pero saben la técnica estructural es decir si tú comparas lazos así en columnas y en filas aunque haya un hueco en la información puedes deducirla ¿ves? van a comparar diferentes versiones de manera estructural y entonces en una de las versiones puede estar la información que le está faltando a otra y al revés las vas complementando nunca te van a ir por la primera versión por ejemplo tienes 4 o 5 historias sobre el tema de los solos con diferentes datos no te vas a ir por una olvidando de las demás las pones todas en una tabla y empiezas a ver por qué razón hay diferencias entre ellas puede que esa diferencia de hecho te abra una ventana a otra unidad de conocimiento y finalmente distinguir los hechos de las especulaciones les pongo un ejemplo todas las culturas y civilizaciones han tenido una forma de eliminar a los delincuentes o de eliminar a los enemigos políticos o de eliminar personas eso es normal en nuestra especie eso en los simios en general es normal eliminar al congénero los anahuacans no eran la excepción por una simple razón eran seres humanos no eran hombres en la tierra pero frente al fenómeno de la eliminación del contrario del enemigo o del delincuente nosotros podemos tener dos actitudes si lo hacemos en nuestra cultura eso se llama justicia si lo hacíamos en los anahuacas se llama sacrificio humano aquí estamos en el problema de la confusión entre el hecho y su especulación los sellos son objetivamente los mitos pero como los interpretamos bueno ahí tiene que ver con que cronistas te metes que tantos prejuicios o no tenía si era muy sensible el señor o no era sensible y eso impone estudio la siguiente por favor si tienen alguna cuestión me interrumpen la nomenclatura vamos a hablar de anahuac y anahuac se extiende bueno en el tiempo se extiende desde el 8000 9000 antes de cristo hasta la actualidad eso es anahuaca antes es difícil encontrar elementos típicamente anahuac como el calendario y su área de influencia es esto más o menos que le puse aquí de hecho aquí debí extenderme un poco más porque recientemente se descubrió en Venezuela abundante influencia del calendario mesoamericano calendario vivo eso significa que anahuac era más grande de lo que parece anahuac no era México pero para nada era toda Centroamérica México la parte norte de Sudamérica y la parte sur de Norteamérica digamos hasta la provincia más arriba del provincia si de hecho ya hasta el centro de Mississippi estamos hablando ya casi al norte de Estados Unidos encuentro todavía fuerte influencia en la huaca hay una ciudad llamada Cajokia que obviamente copió el modelo de Teotihuacán yo me imagino que llegue el momento en que en que se hable de anahuac como toda Norteamérica y Centroamérica supongo de hecho y esto ya es especulativo que anahuac de hecho se extendía hasta Quito hasta el Ecuador pienso que anahuac era una distribución política del Ecuador para allá hasta Aguantizubio y del Ecuador para arriba es anahuac entonces también dentro de anahuac se considera los baños claro esenciales oye pero entonces eso que dijiste el último es muy interesante porque se puede suponer que la división política no se daba a través de los puntos de vista territoriales o guerreros o económicos sino se daba a través de los puntos de vista económicos era otra distribución de territorio nosotros distribuimos territorio de acuerdo a tensiones políticas y económicas o si acaso étnicas pero se está tomando como base el criterio para la distribución debe tener en cuenta una cosa los países nosotros estamos heredando la repartición del mundo que se hizo hace 1400 años en el viejo mundo y eso responde a las condiciones económicas y políticas de aquella época en el viejo mundo eso no se aplica a Anahu aplicarlo de manera mecánica es llegar a nada en Anahu no había por ejemplo varias civilizaciones presionándose y luchándose y con fronteras comunes como Egipto Babilonia Creta luego no había tampoco la necesidad de hacer un límite político fijo y se aprovechaban otras características de la geografía como por ejemplo los límites astronómicos el límite astronómico es una simbología es un simbolismo realmente no hay una raya pintada en la tierra las rayas de la pinta en el cielo y eso pues le permite dar también le da un prestigio al territorio lo empata con cuestiones vamos a decir divinas la otra cuestión es tortecayo es el legado cultural de Anahu por autodefinición es decir no estamos forzando el término ellos mismos dijeron que ese era su legado y tortecayo esta palabra se forma de la raíz a ver quien me dice los componentes de la palabra tortecayo componentes de hecho vamos a escribir sí porque esta palabra es un modelo de cómo se articulan las raíces y los sufrimos tortecayotl que significa se traduce tortecidad ese yotl es lo mismo que dat en español ¿de qué se compone? ¿cómo? tortecidad raíz tor esta es su raíz todos los demás son resiliencias o sufrimos si quieren empezamos por el sufrimos T referente a personas referente a esperame ahí no no significará no como un sufrimo sino como como verbo el verbo se especifica forma el verbo k ser pero como sufrimos un sufrimo sustantivo referente al ser a lo que es katl es lo que es y juntos forman teca tecatl obviamente ¿qué quiere decir alguien? pero teca no es una raíz o un par de sufrimos yo separado sería con apóstol y yo ¿qué quiere decir? es un sufrimo de posesión que posee y finalmente es un sufrimo sustantivo de él le dice que todo esto es un sustantivo así que aquí lo que está diciendo que posee aquel que posee la condición de el tule el juzgo pero también podría tener otra traducción de corazón el juzgo como sustantivo de corazón yol yol la raíz yol no tiene nada que ver con esto es otra raíz yol loto yol loto la condición del tol tol ¿cómo se diría el sustantivo? tol 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 no tol de las dos maneras es un tol y un macizo de un tol y entonces en ese sentido de comunidad le da nombre a los tol de casi entonces tol también viene en el tol esta misma raíz más plan y cuando unes una raíz terminada en L o un sufrimo comenzado en TL elides o eliminas esa T para que no haya que confunirse te queda como tol que quiere decir lugar en este caso de los tol tecas que sería más correcto en este caso tul o tol tol en agua es tol tul es un asterismo en español tul es un término de español no de nuevo en la voz sería tol la siguiente porfa si voy por un poco de agua vaya pensando si quieres decir algo y salgo pensando en lo que quiero pensar no se había para que pensar porque no cualquier observación interrupción o pregunta ¿qué es el valor en el museo? ¿para el proyecto? estás introduciendo bien bien fíjense que hay dos características de bueno hay muchas pero dos de ellas que me llaman la atención una es la la siguiente los mexicanos no dividen el mundo en profano y en saberlo eso lo hacemos nosotros hoy entonces nosotros decimos que hay una realidad mutana y una realidad divina esto se debe a que nuestra cultura en algún momento incorporó la idea de que encima de la realidad aparente literalmente encima hacia arriba hay otra realidad hay otro mundo por completo es el mundo de los dioses y que el mundo de los dioses y el mundo de la materia son irreconciliables por lo tanto uno va a terminar destruyendo al otro la idea de los creyentes en el mundo de los dioses y demás es que finalmente la materia se va a destruir y después van a ir al cielo algunos piensan que van a estar debajo de los pies de Dios otros al lado de Dios pero chiquitito pero bueno este con poco cariño para los creyentes ahora oye la mayoría de los pueblos de la tierra considera que la realidad es uno y que la palabra realidad se aplica a la realidad no a esta realidad es como decir ¿eso es verdad o es mentira? no me digan porque es verdad por acá y por acá es mentira no, no es verdad o mentira así de sí la mayoría de los pueblos de la tierra piensan que el universo parte de una causa única de una causa única los cristianos musulmanes y judíos por el contrario piensan que hay dos causas en el universo la religión de los la religión de los son llamadas filosóficamente dualistas creen en la dualidad ¿qué significa la dualidad? que hay dos causas irreconciliables bien y mal y demás materia, espíritu lo que tú quieras que una no deriva de la otra la materia no deriva del espíritu Dios hizo la materia pero Dios no es la materia esa es la visión digamos cristiana musulmana las religiones unitarias que en filosofía no se llaman unitarias sino no dualistas no dualistas consideran que por el contrario hay una sola causa si hay un Dios bueno el Dios es al mismo tiempo el universo ¿ves? es como decir yo tengo un lado material pero también tengo un lado consciente y no puedo decir que estén separados si me quitan los materiales y me cobro consciente así que es la misma cosa es una función la consciencia es una función y Dios sería la función consciente del universo por lo tanto es de la misma continuidad de la misma pasta este tipo de religiones se llaman no dualistas y es lo que había en Mesoamérica en Mesoamérica se creía que la realidad era una el ejemplo más claro es que el símbolo que usaron para representar al universo teocuitlán es la cruz de los cuatro puntos ¿sí? ¿qué significa la palabra teocuitlán? a ver que se acuerda si viene porquería se compone de género no, no es que no es porquería es expresión ¿no? cuitlán a mierda así se le llama cuitlán pero por lo más elegante de hecho en esta palabra es despectivo para ver por qué teocuitlán era el nombre del oro y del dinero también este entre otras cosas pero primero la acepción se compone de teo divino y cuitlán potería así de simple está hablando entonces de lo más elevado teo y de lo más bajo cuitlán por lo tanto de la totalidad de las cosas en una sola palabra y en un solo símbolo que es esto totalidad de las cosas no está hablando de dos principios sino de un solo principio o sea que en este caso de la coche debe ser de la coche no ahí ahí viene de otra de otra a ver si cuitlán la misma raíz cuit y coche viene de coche que quiere decir alimento matzin que es chiquito o respetable entonces porquería alimento pero ahí no es despectivo en cambio en el teo ultra sí porque de hecho lo que quería ese símbolo era enfatizar polarmente la composición del universo el universo contiene en su unidad desde lo más bajo hasta lo más elevado mientras más bajo pues entonces más dramatiza esa polaridad más acentúa la atención y más funciona el símbolo esta palabra nos trae a colación un detalle en el cristianismo y el islán nunca van a encontrar la palabra porquería en el lenguaje teológico para designar una cosa elevada ¿por qué? se supone que hay un mundo elevado y un mundo bajo y que son separados en cambio el hecho que los mesoamericanos los náubos usaran el término cuitlán para designar a la totalidad te está diciendo que ellos no separaron las cosas no es cierto que tuvieran una religión dualista eso de la divina dualidad es de Garibay Quintana para acá fue el primero que lo dijo eso no es de tradición ni es prehispánico había divina unidad y se llamaba centero divina unidad por otro lado también quiero llegar a este punto la expresión teocuista para un hablante de Neuva es sumamente poderosa tiene mucha fuerza interna tiene tremenda tensión es un disfrazismo es un disfrazismo dialéctico los disfrazismos dialécticos ¿qué es un disfrazismo? ¿qué es un disfrazismo? son dos palabras que hacen un tercer sentido los disfrazismos dialécticos son muy fuertes porque tienen dos palabras opuestas que hacen un tercer sentido pero palabras opuestas por ejemplo Trili Tlapali Trili lo oscuro Tlapali lo luminoso es decir no puedes encontrar una posición más grande que lo oscurre lo luminoso o Eastlip Yolot lo de afuera lo de avento son oposiciones y con eso están lo dieron un tercer sentido que amalgama a las oposiciones no que las contradice te pongo un ejemplo de un disfrazismo en español Dios y el diablo lo que pasa es que conceptualmente jamás nos vamos a imaginar una entidad que tiene en su seno a Dios y al diablo porque en la conmovisión cristiana Dios y el diablo son realidades irreconciliables no caben en un disfrazismo y mucho menos en una palabra unida cuando encontramos entonces una sola palabra que tiene realidades completamente opuestas para designar la totalidad estamos atestiguando un pensamiento que deliberadamente buscaba el no dualismo esto es muy importante para entender por ejemplo las divinidades si es que se le puede llamar así que había en Anáhuatl en el caso específico de aquella cosa que es otro disfrazismo reducido que el sal para arriba coad se arrastra ves tú lo mencionaste en tu conferencia a la cámara mencionaste como muy importante que es necesario recortar en este pensamiento no es como el cristiano que menosprecia a una realidad para ensalzar a la otra no debe vestir un santo para vestir otro las dos realidades tienen el mismo respeto no se trata de que haya dioses y gusanos se trata de que los gusanos pueden ser tan divinos y los dioses pueden ser tan imperfectos en una realidad integrada simplemente es que en este caso vamos siempre vamos a partir de Dios y Ablo de Dios no tenemos la nada de esa visión pero podemos sacárnosla también podemos sacárnosla de esa visión es decir esta idea de que hay dos realidades absolutas en el universo que es un tipo malo 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 bueno 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 a mi la verdad nunca me ha quedado bien pero bueno otra cuestión que nos habla de la unidad es la religión del agua no establecida de distinción filosófica entre arte ciencia filosofía de lo que tú quisieras había una sola palabra para decirlo todo todo te callas de hecho tienen el caso por ejemplo del ¿cómo se decía el astrónomo? ¿cómo? el astrónomo el bucadina ese bueno es un nombre del astrónomo el el calendario el calendarista ¿cómo se escribe correctamente el bucadina? el bucadina se pronuncia el bucadina lo escribe como quieras a mi me ven en cada momento a ver estoy perdiendo el trabajo dile escríbalo como quieras pero pronúnciame lo mismo eso es todo pero vamos a ver vamos a corregir los pobocitos de mi fecho ok vamos a ver bueno se decía Donalpauque contador de días Donalpauque sin embargo es el nombre de sacerdote pero al mismo tiempo le da el nombre de matemático es decir el sacerdote y el matemático tenían en un instituto Donalpauque es decir no había una realidad científica ni una realidad religiosa había una simple realidad una sola verdad una verdad a secas no una verdad científica ni una verdad religiosa como la manejamos hoy en día a mi me resulta increíble que nuestra cultura haya descendido tanto como para pensar que hay verdades de orden religioso donde la ciencia no se ve y verdades científicas donde la religión no se ve eso es infantil pero bueno la siguiente por este fíjense que en Anáhuac existió una religión formal y una clarecía formal que tenía sede en Chorula por cierto y esta religión tenía doctrina sacramentos ¿quién me hizo un sacramento en abuaca? bueno si le podemos llamar la doctrina le llamaban guatequía que era el trabajo con la cabeza que era un poco diferente pero si era una iniciación bautica estaba la extrema a la persona le daban algo cuando se estaba muriendo estaba también el sacramento del matrimonio vamos a juntarnos y ya había toda una ceremonia de cuatro días en la cual se le daba estatus legal a esa pareja son sacramentos cuando eso existe cuando existen esas fórmulas de orden social en una cultura estamos atestiguando una codificación y eso corresponde a la palabra religión una religión organizada existía también un libro sagrado el Teomón literalmente quiere decir libro divino y que no es un cuento pues ahí hasta 1746 se conservaron al menos dos ejemplares entonces la gente lo vio existía también una jerarquía sacerdotal que era muy estricta no cualquiera se hacía sacerdote de hecho las pruebas eran duras había varios tipos de sacerdotes desde el Lamakaski que es el ayudante que ese tenía su vida su familia y demás hasta el sacerdote ya de claustro que no tenía familia y de nada era célibe había incluso sacerdotes que reduciaban a su propia vida había un sistema de inmolación y todo eso que los españoles lo vieron muy mal pero es algo común en ciertas religiones incluyendo el cristianismo primitivo existía por supuesto un gobierno teocrático en el territorio al margen de los gobiernos políticos este gobierno estaba dirigido por dos personas llamadas que sacó y las igualtadas eran seres humanos con un título y tenían una vida alemán según lo describen los testigos muy ascética muy pobre a pesar de que tenían todo el poder sobre el territorio eran verdaderos monjes y este se dice que eran un modelo porque los estaban mirando también y si se portaban mal podían enjuiciarlos entonces si tenemos por un lado sacramentos creencias dogmas libros sagrados hierarquías sacerdotal ciudad sagrada como era el caso de Cholula tenemos una religión no hay que tenerle miedo a la palabra en Anáhuac había una religión la Totecaya era una religión ¿qué significa la palabra religión? religión 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 y eso se pretendía en ese sentido había una religión que no había una religión que creyera en dioses antropomórficos ok los budistas tampoco creen en dioses que son una religión la palabra religión va mucho más allá de religión cristiana no por el hecho de que mi vecino sea católico yo tengo que decir que los Anáhuac no eran religiosos no hay que ser extremistas y la religión Anáhuac debe ser estudiada desde el punto de vista de una religión porque tenía todos los elementos fíjense que bueno, como dice Bonifanjo así como otras tradiciones tuvieron el Tao Brama y lo que tú quieras aquí estaba la tortecaya y el que se acuerda el siguiente punto elementos que autentifican a la tortecidad bueno, uno de ellos es que tenía vocación universal la tortecidad no era étnica ¿qué cosa quiere decir étnica? es una tendencia étnica digamos que parcela o margina las proposiciones, la cultura ¿a qué? a la étnica es decir, al grupo familiar ampliado si es el grupo que habla Nahua bueno, esto es solo de los Nahua eso se llama una posición étnica no, que yo soy chino y entonces soy chino las posiciones étnicas son primitivas el hombre de la caverna ya tenía posiciones étnicas porque es natural, no es más que una extensión de la necesidad que siente uno de tener ciertas propiedades de agarrar cosas ¿ves? yo me agarro mi familia, me agarro mi casa los objetos que tengo si sigo ampliándolo, me agarro a mi aldea a mi lengua, a mi nación, a mi raza al sexo que tengo ¿ves? esas son posiciones parciales contrario a esa posición que busca la restricción de los demás está el universalismo tonteca la tontequidad estaba directamente dirigida al universo la idea tonteca es si aparece gente en otro planeta también tiene que ser tonteca hay que hacerlo todo ¿ves? mientras más mejor no hay que excluir de hecho la tontequidad hay un texto que lo dice tenía este principio vaya por el mundo buscando las costumbres positivas si encuentran alguna cosa buena traiganla para que crezca el modo de vida tonteca eso no significa que en Anahuas no hubiera también como en cualquier otra parte de la tierra actitudes étnicas ¿ok? cada pueblo se defendía si era necesario darle al vecino le daban al vecino ¿ok? una cosa nos quita la otra es como por ejemplo en la actualidad si hay una guerra entre México y Estados Unidos ¿sabes qué? ¿con quién vas a tomar las armas? por el gusto que ves aunque no haya ninguna lógica en eso aunque el otro sea tan humano como tú ¿eh? pero tú lo vas a tomar por tu familia eso no quita que tú reconozcas el cristianismo como algo universal si hay una persona que cree en tu misma religión es un hermano aunque usted es del otro lado de la frontera ¿sí o no? si nosotros somos capaces de distinguir las actitudes egoístas de las trascendentes universales de los mesoamericanos también obviamente cuando se dice que la tontequidad era solo esposa de una casta de una etnia de una lengua se está reduciendo miserablemente una propuesta que costó miles de años la tontequidad buscaba la trascendencia dice dice el código de la trintencia el tontequ es un sabio un sabio es un tontequ no dice el tontequ es nada usted que es maya en este caso ¿por qué se redujo el tontequismo por dar los entornos de una forma a Tuna de los atlantes cuando una cultura estaba defensiva cuando te atacan tú tiendes a arreglar alza los espudos y te alejas les pongo un ejemplo tú usas el español para hablar con cualquiera de aquí hasta China si vas a Pekín y encuentras un chino que sabe hablar al español ¿qué tú haces? te alegres y tratas de compartir con él te ríes si sabes hablarlo bien hasta te admiras porque el español es una lengua viva y está en función de la comunicación pero si ahora los chinos invadieran el mundo y todo el mundo tuviera que hablar chino y el español se convirtiera en un reducto de cuatro gatos alzaríamos una muralla en torno al español entonces no nos gustaría ver a un chino hablando español cuando una cultura está a la defensiva se pliega sobre sí mismo y esa actitud lejos de favorecerle lo que hace es acabar cuando se dice no este el náhuatl para los náhuatl se está diciendo el náhuatl está en camino a la extensión así de sencillo porque cada vez hay que no es náhuatl eso es obvio es una ley muy simple si yo simplemente conservo y no le añado a eso que esto es conservador no le añado nada poco a poco se va perdiendo es como decir tengo un vaso de agua lo dejo ahí van saliendo moléculas ya saben si yo no le echo más agua termina secándose y así pasa con la cultura entonces vamos a tratar de devolverle a la torteca su función de comunicación no solo la de representación si la torteca representa a náhuatl representa al médico antiguo y todo lo que ustedes quieran pero además de eso comunicaba valores espirituales vamos a tratar de devolverle esa función la siguiente cosa elementos que identifica la religión torteca por ejemplo tenía un panteón y unos mitos y esto es algo típico de las religiones las religiones tienen panteones y mitos ¿qué cosa es un panteón? un conjunto de dioses y ya lo que cada cual entiende por Dios es solo de menos desde un ser antropomórfico hasta un estado de conciencia o un poder o lo que ustedes quieran cada cual le pone el apellido que quiera pero el concepto de lo divino está en todos los seres la antigüedad también tenía una imagen mesiánica esto es muy importante que sacó no solo era un dios más no, no, no que sacó un ser humano que se sacrifica y que pone un modelo que pone un ejemplo y eso en la cultura universal se llama mesianismo o avatarismo que es la creencia de un ser humano que representa a los demás por ejemplo en la cultura cristiana ¿quién es la imagen mesiánica? en la cultura hindú crista en la cultura budista en la cultura mesoamericana que sacó esa imagen existía de hecho como vamos a estudiar en este seminario la imagen mesiánica mesoamericana es mucho más fuerte que en otras realidades de la tierra porque en mesoamérica no solo existía mesianismo existía mesianismo milenarismo es decir un mesianismo acotado por un calendario muy rígido ¿ves? calendario inflexible y acotado a las creencias religiosas en el caso de que el santuario era como un caldo que iban ocupando imagínate que el papa a la diferencia de las demás religiones imagínate que el papa en vez de llamarse el papa se llamara Cristo en el caso del budismo es más fácil ahí tienes a Buda y tienes también a Talai Lama que es un Buda así que Buda es primero la imagen mesiánica pero también es el título de los santos no porque ellos sean imágenes mesiánicas sino porque ellos siguen esa transmisión y lo vemos pasar en Anabot que sacote es un modelo es un concepto filosófico pero también es una persona que recibe ese título claro antes de recibir el título la persona no era que sacote ahora en tercer lugar la totalidad tenía unos sacramentos que dignificaban la vida los sacramentos ¿qué función tiene? sacarnos de la turba animal y convertirnos en algo especial ahí tienes que los animales simplemente se juntan para reproducir nosotros nosotros tenemos que casarnos para reproducir ahí tienes que un animal se está muriendo y se ha hecho un rincón y ya nosotros tenemos que hacer todo un rito en torno a la muerte un entierro una serie de cosas ahí tienes que un animalito simplemente nace y no pasa nada pues nosotros tenemos un montón de ritos de iniciación para que esa persona sea aceptada desde el bautismo o las ¿cómo se llaman estas otras iniciaciones a los 12 años? la comunidad todas en el caso de la comunión el animal tiene hambre y come esa es la verdadera comunión pero el ser humano tiene además que comer y entonces comemos una galleta y decimos que es carne y nos echamos un sorbo de vida y decimos que es sangre ese mundo simbólico ese regodeo que hacemos sobre la realidad digamos que literalmente la galleta no es carne pero literalmente lo es porque estamos creyendo en eso y entonces ocurre un fenómeno que se llama transsustanciación que ocurre aquí si la mente puede cambiar el mundo pues todo cambia esa manera de dignificar la vida de dar de relieve en Anáhuac tenía mucho sentido y su objeto era producir un más igual ¿qué quiere decir más igual? un más igual ¿qué quiere decir más igual? sinceramente merecido en el sentido comprometido no de yo merezco tal cosa sino de que yo estoy comprometido a merecer tal cosa es muy diferente la idea es decir no ya nací me lo merezco el nombre más igual es destinado a merecimiento por otro lado la tonteguidad tenía una doctrina así una doctrina la doctrina tonteguina y era una doctrina teológica y una doctrina incluso de un nivel que no recuerdo ahora que padre del siglo XVI escribió una carta allá a España diciendo domine a México estudiar teología porque la que me dieron allá en la iglesia ni se la saca ¿qué iba a decir? nada que me llamó mucho la atención que no tan solo se define como iglesia torteca sino que muchas iglesias tortecas tienen actualidad establecidas pues mira cortar ese pastel como queramos pero cuando hablo de la iglesia o la religión torteca no estoy hablando de una sectarización o de una organización humana no, no, no sino de una propuesta cultural que después le podemos dar el nombre que nos dé la gana hay que distinguir también el contenido de la foto y por último y por último les quería decir que todas las ideas tortecas la doctrina torteca se resume en ese aquel de enfrumado si ustedes quieran cuando hablamos de Tecatlipoca o Meteo o Senteo o Huchiloposti lo que ustedes quieran podemos añadirle el apellido de que sacó son extensiones de que sacó no se trata de diferentes dioses no se trata de seres que existan literalmente en algún lugar no son entidades personales son vocaciones o reflejos imagínate que tienen un prisma le da la luz y salen varias luces esas luces no son independientes son la misma luz desde diferentes ópticas eso mismo eran los dioses de Anáhuac los cronistas contaron dos mil dioses son dos mil nombres de la serpiente enfrumada así que el número no es por gusto esa cosa de hecho fue el título colectivo no era una sola entidad no hay un dios que sacó no es una colectividad de poderes creadores llamados serpientes en Anáhuac pero por ejemplo en Mayaco y en Urcán después vamos a ver que tan propio es traducir serpiente enfrumada o no pero por ahora la traducción como un panón de interés por supuesto si averiguamos todo lo que significaba para el creyente una serpiente enfrumada entonces vamos a estar penetrando por la puerta puerta ancha en la autotequidad vamos a estar penetrando en la óptica del creyente no es lo que dice el antropólogo que creía esta persona sino lo que pensaba realmente el creyente por eso esta clase no es de antropología esta clase es de teología no se trata de especular sobre lo que creía se trata de ponernos en el pellejo del otro a ver cuál es la lógica de aquella creyente y para eso el nombre de quesacuad nos va a servir lo primero pues es averiguar qué significa quetzal y qué significa coato entonces vamos a estudiar esos dos componentes lo segundo es qué significa la unión de ambos componentes es decir que es propiamente un quesacuad o un quetzal que también se puede bien porque no solo había serpientes emplumadas también había pájaros con atributos de serpientes y es lo mismo y por último analizaremos la relación que hay entre esos elementos cómo el quetzal se vuelve serpiente y cómo la serpiente se vuelve quetzal para hacer un ciclo de creación en pocas palabras que el quetzal se limita a sí mismo y eso se llama el sacrificio primordial o el sacrificio de los dioses dice el mito que se lanzaron uno y eran los 400 dioses porque ese cual se limita a sí mismo y se vuelve serpiente y serpiente es el sismo de la materia después la serpiente se sublima y se vuelve quetzal así una y otra vez es el ciclo de la creación eso no pasa en el tiempo eso pasa permanentemente eso pasa en el absoluto en la eternidad pero nosotros vemos porciones pequeñas de eso que pasa y las tenemos que orientar en el tiempo esta es otra cosa vamos a tener que luchar con el español porque cuando yo hablo por ejemplo de en el principio creó Dios como Anahuaca no hubiera entendido el principio en el pasado sino el principio adentro ¿ves? el principio como fundamento digamos la raíz de una planta cimiento o edificio no está en el pasado está en el presente eso es lo que está adentro eso es lo que hubiera entendido así que vamos a tener que hacer también fuerza para sobreentender los conceptos mesoamericanos puesto que esta clase es en español y estamos limitados por el español ¿alguna cuestión? ¿sí? una pregunta en maya o para entender la creación está en Popolú hay algo similar ¿cuál es? hay varios documentos que recogen más o menos cómo era la creación lo que pasa es que los documentos náhuatl que se conservan son mucho más simbólicos que Popolú Popolú tiene como un relato parecido incluso a Génesis tiene una secuencia en el tiempo pero los documentos náhuatl son alegorías completamente por ejemplo te dicen al principio vi una diosa y bajaron dos serpientes del cielo y la pusieron en giras es otra forma de escribir las cosas más filosóficas y más oscuras todos estos documentos formaban parte de este monstruo y en la actualidad yo creo que se puede recuperar por lo menos la mitad de este monstruo habría que traducir alguna otra cuestión sí dime ¿hay fuentes donde se puede consultar o recuperar durante el monstruo? te pongo un ejemplo el libro de Kielambalán son parte de Teomotri los huevos platólicos se conservan 200 cerca de 200 por ahí en 3 o 4 códices y códices quiero decir escritos no de biofiguras y eso es parte de Teomotri también está no sé los anales de Cotitla ¿lo conoce? tiene la creación o está teonía de historia aunque ese está en español y por lo tanto hay que someterlo a un trabajo paleográfico es decir buscar lo que había debajo ¿quién es Sabún? ¿qué bonita historia? no Sabún son papeles anónimos se atribuyen a los informantes de Motolinia pero solo se conoció con la visión en español es una pena ¿algo más? con esto terminamos gracias ahhh ¿qué?